¡Esto es un nuevo vecindario! ¡Hala, que me sale que hay aquí dos vecinos! ¡Hala, una casa de diamante y cuarzo, pero de Lucky Blocks! ¡Hala, buenas! ¡Hala, qué tal! ¿Qué estáis haciendo? ¡Ah, diamantito, con mí, dame! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Soy nuevo por aquí, ¿qué estáis haciendo? Abre de Lucky Blocks, abre tú, no sé si tienes suerte. A ver, pero este Lucky Blocks es marrón, esto da mala suerte, seguro. ¡Hala, qué mala suerte! ¡Hala, una oveja vestida de traje! ¿Tú qué eres, la oveja empresaria o qué? ¡No! ¿No eres una oveja empresaria? ¡Ah, porque como vas vestida de traje y tienes corbata azul! ¡Ah, no, no! Oye, una cosa, ¿tú la has robado en la vestimenta a tu aldeano o qué? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Soy una llama que habla, soy independiente. ¡Hala, qué mala suerte, la ha tocado esa oveja blanca! ¡Ah, qué pingado, la toca madera! Bueno, voy a hablar yo de un Lucky Blocks, darme un Lucky Blocks amarillo o algo, a ver qué me toca. No tenemos, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿No tienes Lucky Blocks amarillo? ¡Ay, mira, ese, ese, a ver qué me toca, a ver, lo voy a abrir. ¡Hala, un arco con flecha! ¡Mira, para dispararte, mira qué buena puntería tengo! Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, dentro vídeo. ¡Venga, venid para acá, con la cara destapada! ¡Venga, ahí! Yo sé que soy buenísimo, ¿eh? ¿Tú sabes que yo gané el torneo de tiro en arco? ¡Ah, yo pensé que me he ganado la oveja más fea del mundo! ¡No, he ganado la oveja más linda del mundo! ¡Ser más guapo del mundo! ¡Ah, sí, venga, chulo, hable este! ¡Venga, a ver, ese es de la pizlazule! ¿Qué queréis que me toque? ¡Pues la pizlazule! ¡Hala, botella de experiencia! ¡Hala, pues mira! Ya he conseguido el nivel, pues mira, justo con esta botella de experiencia estoy a poco para ser nivel 54. ¡Hala, pobre este, venga, chulo! Yo ya estoy 562. ¡Hala, mira, para invocar a una oveja! ¡Hala, qué guapo! ¡No, no, no, no! ¡Mirad, mirad, mirad! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo, compasa, porque... ¡Sí, invócalo! ¡Invócalo, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Invócale y dale un beso, dale un beso! ¡No, no, no! ¡A una oveja, no! Eso era para invocar a una oveja, ¿no? Sí, sí, era para invocar a una oveja. ¿No te acuerdas? ¿Por qué no me dejáis ponerlo? ¿Qué pasa? ¿Por qué os habéis puesto tanto eso vosotros? ¡No, no, no, no! ¡Ya, pero cuéntame, vecino, qué pasa! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No, no, 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 no! Pero cuéntame, ¿qué invoca a eso? ¿No invoca a una oveja? ¡No, no, 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 no! ¿Qué invoca? ¡Algo peor! ¿El que? ¿Algo peor? ¿Algo peor? ¿Algo peor? ¿Cómo si una oveja fuera malo, eh? Vecino, ¿te estás volando de mí o qué? ¡Eh, eh, que yo no he hecho nada! ¡Si vivo como una oveja, ¿qué me cuentas? Oye, por cierto, ¿tú podrías vivir conmigo, no con esa oveja blanca tan fea y tan común, no? ¿Tú también te la casa que tienes? ¿Que me vaya a esta casa? ¿Esta mención? ¿Pero esta casa es tuya o es de la oveja? ¿Es de la oveja? Ah, entonces tú eres un esclavo, ¿no? No, no, yo estoy de Ocupa. Ah, de Ocupa, bueno, pues nada, pues mira, te doy esto porque cuando te canses del vecino le invoques a un Wither, ¿vale? Pero me falta una. Bueno, pues tendrás que conseguirla, no sé dónde está, creo que se le ha quedado la oveja. Al ponerla, al quitarla vosotras, pues ha desaparecido por la cara, no sé por qué. Ah, a ver, voy a preguntarle. ¡Oveja! Pregúntale, pregúntale. ¿Tienes la otra cabeza? ¿Qué otra cabeza? No, solo tengo un desarroto. Nada, qué timo, no vale, qué timo, no vale, no la tiene, está pobre. Bueno, pues nada, venga, 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 a ver que me toca, venga. ¡Uh, una pala! Perfecto para acabar una cueva hacia vuestra casa. Bueno, chao, adiós. No, es broma, es nuevo, ¿dónde vas? Es broma. Pues nada, yo estoy buscando por aquí a alguien que me venda una casa, es que soy pobre. Faltamos una casa peruana, a ver, mira. ¿Una casa de Perú? Ah, lo he hecho uno de Perú, ¿en serio? Sí. Y con dos declaraciones, mira, qué bonitas. Pero vosotros de qué, ¿dónde sois? ¿Sois peruanos vosotros? Sí. Ah, vale, vale, tú eres una llama peruana, entonces. ¿Y dónde están tus aldeanos? ¿Peruanos? Se han perdido, yendo para Perú, se han perdido, ¿sabes? Se han perdido, ¿en serio? ¿Y te han dejado aquí solo? ¿Y tú le has robado la bufanda al aldeano? ¿No te da vergüenza? No, vergüenza es robar. ¿Y si te pillan? Si no te pillan, no. Bueno, bueno, eso está bien, eso está bien, ¿eh? Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Hala! ¡Lukeblo de diamantito! Oye, ¿y qué pone aquí? ¿Qué ponen estas señales tan blancos? No leo nada. Y yo no soy ciego, ¿eh? Lo prometo. Yo tampoco veo nada. Ahí pone que las ovejas azules son feas. ¡Perdón! ¡No pone eso, mentiroso! ¡Fuera de aquí! Oye, por cierto, ¿cómo os llamáis? Que no me habéis dicho vuestros nombres. Yo me llamo Ale, la oveja más sexy de todo Minecraft. ¡Ah, la mafia de Minecraft! Yo lo sabíamos. ¡Otra vez con la mafia de Minecraft! ¡Ven pa'cá! ¡Llama! Oye, tienes que controlar a tu llama, ¿eh? ¡Oveja! Tienes que controlar a tu llama. ¡Qué madre mía! No, no, sí, sí, sí. Es una niña, es una niña. Le está dando la regla. ¿Cómo que una niña? ¿Cómo? ¿Eres una niña, tú? Pero yo pensaba que tú eres un llamo. ¡No, no, no, no es un llamo! ¡Oye, pero mi casa, que me la estáis quemando! ¡Maldito sabandijos, que me estáis quemando la casa! ¡Venid pa'cá! ¡Hala, y me estoy quemando! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Venid pa'cá! ¡Vais a morir con esta espada de madera que tengo! ¡Morad, morad, 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 por favor! ¡La estáis liando! ¡Mirad mi pobre casa! ¿Qué lo habéis hecho? Y encima le habéis puesto dos caras de Wither. ¡Ya no voy a conseguir amigos! Cada vez que quiero invitarles a mi casa, mis amigos, van a oír llorando del miedo. ¡Algo mejor, algo mejor, algo mejor! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Qué estáis haciendo? ¡Es un Wither con una nariz de Pinocho! ¡Es que no puede ser! ¡No puede ser! ¡Mirad aquí! ¡Mirad aquí! ¡Mirad aquí! ¡Que os estáis riendo de mí! ¡Oye, qué miedo da la risa de esa oveja! ¡Oye! ¡Oye, ya, ya, ya! ¡Qué miedo, Dios mío! ¡Vete, vete de aquí! ¡Vete! ¡Vete, fuera! ¡Fuera, venga! ¡Chao! ¿Qué estáis haciendo? ¡Una barrera para que no os pueda romper o qué! Pues sí, os la voy a romper. ¡Mirad por dónde! ¡Sí voy a poder pasar! ¡Venid para acá! ¡Ven tú, llama! ¡Ven, gracioso! ¿Qué haces ahí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me voy a poner lava! ¡Que me voy a poner lava! ¡Fuera de aquí! ¡Ven por acá! ¡Eh! ¡Que me como yo, que soy tonto! ¡Ah, por tonto! ¡Ah! ¡Ha muerto tu llama! ¡Ha muerto tu llama! ¡Qué tonto soy! ¡Venga, me llama! ¡Venga, rápido! ¡Que la casa del veci no está abierta! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No, no, no, no! ¡¿A dónde vas?! ¡A dónde vas?! ¡Cierro con ya! ¡Cierro con ya! ¡Cierro con ya! ¡Cierro con ya! ¡Venga, ya no pueden entrar! ¡A ver qué tiene! ¡Hala! ¡Tiene un montón de cosas! ¡Oye! ¡Este la ventana, eh! ¡Eh! ¿El qué? ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Oye, pero que vais a quemar vuestra casa! ¡Que vais a quemar vuestra casa! ¡No te calles, mueve el culo! ¡Venga! ¡No te mato! Oye, pero ¿qué me estás mirando el culo? ¿Será? ¿Será grosero? ¿Será? ¿Tiene bonito culo o qué? ¡Voy, hijita, blanca! ¡Mira esto! ¡Ay, qué ver! Es que hoy en día, los niños de hoy en día han salido... ¡Hace la más grande! ¡Está muy pequeña! ¡Hace la más grande! Oye, ¿pero qué estáis haciendo ahí? ¿Qué estáis haciendo? ¿Un árbol o qué? ¡Sí, un árbol sin hojas! ¿Una casa del árbol? ¡Ay, qué ver! Los niños de hoy en día... Bueno, pues mientras ellos están ahí haciendo de la suya... Voy a hacer una que va a ir hacia su casa... Y después le voy a robar... Le voy a robar todos los Lucky Blocks de la suerte... Y se van a enterar. No me van a ver. ¡Eh! ¡Oye! ¡Tú! ¿Qué haces haciendo de mi casa? ¡Tengo que dar algo! ¡Eh! ¡¿Cómo?! ¡Que me querías dar algo que me ha explotado mi casa! ¡Que me querías dar algo que me ha explotado mi casa o qué? ¡Lo que has hecho, viejita blanca! ¡Lo que has hecho, tío! ¿Y yo qué? ¡Eh! ¡Maldita! ¡¿Y tú qué?! ¡Si yo estaba con la abeja esta! ¡¿Tú qué?! ¡Con la abeja negra! ¡¿Tú qué?! ¡Nada! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Tranquilo! ¡No pasa nada! ¡Son problemas técnicos! ¡Espérate! ¡Ya está mejor! ¡Ah! ¿Qué querías? ¡Explotadme la casa! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para que me voy a morir! ¡Ahí! ¡Ahora ven tú! ¡Con la cara esta para que se está haciendo de noche! ¡Ahora no tengo casa! ¡Para dónde? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que me muestran! ¡Rápido, rápido! ¡Dos corazones! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Que vienen a por mí! ¡Que vienen a por mí! ¡Y encima se te retransportan! ¡Vale, vale, vale! ¡Tengo que aconsejarme a iris! ¡Me escudo aquí! ¡Me escudo aquí! ¡No me ve! ¡No me ve! ¡Vale! 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 ¡Oye, oye! ¡No, no! ¡Toma, toma, toma! ¡Eh! 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 ¡Oye! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, rápido! ¡Vale, rápido! ¡Voy a su casa y le voy a romper los Lucky Blox de Diamante! ¡Se van a enterar! ¡Le voy a romper todos los Lucky Blox! ¡Oye, oye! ¡Espera! 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 ¡Que te quiero decir una cosa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ven por acá! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Armadura! ¡Armadura de Diamante! ¡Ahora qué? ¡Vecinos! ¡Tengo! ¡Ven aquí! ¡¿Cómo que me matas? con un pico vas a matar en serio tanto me vas a humillar lo que va a tirar esto pero qué cobarde qué cobarde estoy escapando porque si es dos contra uno vale me escondo aquí no me ven me voy a poner este bloque aquí vale no me han visto perfecto vale me voy a poner esta armadura vale ahora que me están encerrando venga venga que me disparan que me disparan que me dispara que me dispara no menos mal que tengo la madura venga que viene por ti oye y tú qué estás haciendo un cañón de tnt no 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 pero que estás explotando todo malditos locos de vecinos estos que quieren ir a por mí matarme que os he hecho yo vosotros maldita risa del niño loco de serie de televisión de película de miedo venir 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 que os voy a matar venga voy a romper todos vuestros look y blog de la suerte me voy a hacer millonario gracias a vosotros así no se rompe hombre rompe de verdad oye oveja te ha traicionado tu llama es yo que tú cambiaría de esclavo porque te ha traicionado tú ahora eres tú ahora aquí estás clavo yo que voy a ser tu esclavo yo que voy a ser tu esclavo venga vamos a seguir rompiendo madre mía estos vecinos me estoy llevando todos los diamantes tengo 64 bloques de diamantes increíble bueno 62 pero vamos que estoy a punto de conseguir 64 bloques un stack entero de bloques de diamantes estos look y blog de la suerte son la son increíbles bueno dónde están estos vecinos que son la bomba no mira atrás tuya hola 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 pero que haces que haces te tiro te tiro no no rápido 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 pero que estáis haciendo estáis locos estáis explotando todo pues si sigo vivo soy una oveja demasiado fuerte y ha empezado a llover encima esos que están llorando los dios no que me mata que me mata tres corazones rápido 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 no me mata ¿que lo duro es tu sola? ¡hala guaterbro! venga 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 los despisto los despisto ¡que me venga por mi! ¡no! pero que te echo yo a ti vale tengo que hacer una cosa tengo que hacer algo épico el ladrón el ladrón tengo que hacer algo épico vale me subo aquí me subo aquí vale bien mi 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 no no me da no me da no me da no me da ¡ay que brincao! ¡bapa! ¡bapa! ven! explota 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 son buenos ven pa'ca ¿eh como? que me van a explotar que me van a explotar no 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 voy a coger las cosas del surquer vale se van a enterar ¡eh mira como corre! ¡mira como corre la randa! ¡que se va! ¡que se va! ¡pero que corre! ¡pero si estoy aquí! ¡no me he escapado! ¡ahora tengo manzana chetada! ¡ahora no podéis contra mi! ven 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 tú muere 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 que sois dos contra mi porque no podéis uno solo ¿no? ven ven pa'ca ven pa'ca que están viniendo los dos por mi os vais a enterar os voy a poner TNT y os voy a explotar todo vale rápido 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 tenemos que ponernos TNT aquí pero para ya conmigo que os he hecho vale rápido rápido no 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 tengo como explotar os vais a librar porque no tengo por como explotar no tengo antorchas de reston ¡ah! eres un brincao ah si has brincao brincao oye oveja no se si te importará pero voy a matar a tu esclavo venga ven pa'ca llama no 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 te mato yo a ti ven pa'ca llama ven que te voy a matar oveja 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 que la ven aquí vale 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 perfecto 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 vale no 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 que no cojo las antorchas de reston vale no 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 lo quethey que esto era toda una estrategia para matarlos bueno pongo aquí esto venga venga subir subir venga perfecto venir vener vais a morir vale 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 rápido 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 tengo esto no pues contra mí eh ¿no puedes que no mira dale vale 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 Rápido, rápido, a ver si tocan alguna explosión o algo Venga, venga, rápido, toca, 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 no, no Pero para ya, pesado Pesao, toca, muere Muere, muere, muere No podéis ir los dos contra mí, eh, va a morir, va a morir Venga, que le voy a quitar la armadura Venga, no te vayas Estáis huyendo, eh, no puedes contra mí, vais a morir, vecino No vas a huir Ven, pelea épica entre tú y yo Venga, no, que se va, que cobarde, eh Pues ya, no te mato a ti, me voy del vecindario Venga, venga Venga, ven, ven, ven No huyas, sois los dos unos pringados Vais a morir ¿Qué? Estás huyendo, tienes miedo, eh Os estabais burlando de mí y ahora sois vosotros siendo humillados Bajo la lluvia encima Te mato, te mato Venga, venga, ven por acá, ven por acá, llama Que te voy a matar, pero no corras más Ah, era un cobarde, ¿no? Venga Ven, 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 vamos, vamos, explosión, vamos Vamos, muere, muere Venga Venga, muere, venga Vamos, vamos, lo hemos matado, lo hemos matado Vamos, no, no ¿Cómo que ha muerto la beja? Vamos, he matado tu llama Me voy Ah, he matado tu llama, no puedes contra mí ¿Ahora qué? Y pongo esta TNT y te mato Ahora huyas, ¿no? Vamos Me voy a acabar de este vecindario He hecho venganza Vámonos Awww ¡Gracias!